El llamado viene de todo el mundo y es de jóvenes estudiantes que están lejos de Ecuador. Hola, mi nombre es Nicole Calli, actualmente me encuentro estudiando en Murcia, España y de acuerdo a lo que está pasando aquí, te recomiendo que te quedes en casa. Hola, soy María Cristina Ojeda, soy ecuatoriana y actualmente vivo en Portugal y con todo lo que ha pasado ahora, te recomiendo que te quedes en casa. Todos con un mismo mensaje, ser responsables para frenar la propagación del COVID-19. Hola, mi nombre es Camila, estudio en Berno, República Checa. Entiendo el riesgo que implica contagiar a adultos mayores y niños, por eso hoy yo me quedo en casa. Mi nombre es Viviana, soy de Esmeraldas y actualmente estoy en República Checa. Hasta ahora existen 464 casos confirmados de coronavirus. Por lo que estamos pasando y para ayudar a los demás, yo me quedo en casa. Señalan que hay que aprender de las experiencias de otros países. Soy Mario Vitey y vivo en Lisboa, Portugal. Lamentablemente Europa no se ha tomado en serio esta situación y las cifras de infectados no dejan de aumentar. Ecuador aún está a tiempo, quédate en casa. Hola, mi nombre es Tatiana, actualmente estoy estudiando comunicación en la Iría, Portugal. Ya llevo una semana metida en casa, salgo solo para lo que es únicamente necesario. Únete a la campaña Yo me quedo en casa. Gustavo Merino, TC Televisión. ¡A ignorada! Ya le hagas. Real Gathered a la Tromping, el lobo.